El sospechoso de un asesinato que fue reportado casi dos décadas atrás en un rancho en Jallalía fue arrestado en República Dominicana y extraditado. Gina Romero desde la cárcel de Miami-Dade tiene toda la información. Gina, buenas tardes, cuéntanos. Gracias, Maite, y muy buenas tardes. De acuerdo con documentos judiciales, 18 años después que se reportara este asesinato muy cerca de un rancho localizado en Jallalía, las autoridades hallaron al sospechoso de este violento crimen viviendo en República Dominicana, donde vecinos de este sujeto lo catalogaban como una excelente persona y nunca se imaginaron que las autoridades estadounidenses no solamente lo buscaban por este homicidio, sino también por lavado de dinero. Veamos. Un anciano de 81 años, prófugo de la justicia por casi dos décadas por el asesinato de un hombre, ya se encuentra en la cárcel de Miami-Dade, después de ser extraditado de República Dominicana. Lomar Valdés Martínez fue acusado del homicidio de Eduardo Rojas, quien recibió un disparo mortal dentro de un auto después que discutiera con Valdés en el estacionamiento de una cantina localizada en Jallalía. Una orden de arresto del año 2005 parece que es homicidio en primer grado. No hay argumento en cuanto al motivo fundado y debido al tipo de cargo simplemente estamos invocando el derecho del acusado, o los derechos del acusado de guardar silencio. Valdés residía en San Pedro de Macorís, donde las autoridades realizaron un operativo por lavado de dinero, y durante el allanamiento de la morada del acusado, hallaron documentos relacionados con el crimen ocurrido en el sur de la Florida. La orden de arresto señala que el día del homicidio reportado en noviembre del 2005, el acusado llamó a un amigo para decirle lo hecho, hecho está, y nunca regresó a su casa móvil. Medios de prensa del país caribeño reportaron que el anciano vivió por años en un barrio de clase media, llamado Los Filiu, donde los vecinos, quienes no fueron identificados, informaron que Valdés se había casado, tenía un hijo y era un hombre bueno que siempre ayudaba a los más necesitados. Muy buena persona, un amor, humilde, cualquier cosa, no hay dinero que tenga el bolsillo, que un vecino de nosotros no lo necesitaran o que no nos lo ponían a nuestra disposición. Pero es un señor que no mata el amor. Y Maite, a este sujeto se le negó el derecho a fianza y permanecerá aquí en la cárcel del condado de Miami-Dade a la espera de un juicio en su contra. En las emisiones de América Noticias de 7 y 10 de la noche vamos a tener más detalles del arresto de este individuo extraditado desde República Dominicana. Por ahora es toda la información que tengo. Regreso contigo al estudio, Maite. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!